La verdad muy feliz Lo buscamos desde el principio del año Yo me sumé igual al mes que arrancaron ellos dos con el equipo Pero era un objetivo Hablando desde toda la línea del club yo, ¿no? Pensando más que nada también en las menores Sabíamos que iba a ser muy importante el año que viene Ya jugar en otra categoría, dar un salto de calidad Y a medida que iba pasando el tiempo Venía al grupo y cada vez tenía más confianza Y más seguridad de que se iba a lograr Así que, muy feliz Para mí fue algo distinto, algo único Lo tomé de una manera personal Porque soy hincha de River Regresé en el colegio Y la verdad que cuando surgió la posibilidad de venir a River Soñé con lograr cosas importantes Y la verdad que esta fue una Así que, muy feliz, muy contento Y la verdad que sí, mucha felicidad Primer año, jugué a un club Y lograr este tipo de cosas, la verdad que es muy importante Porque sí, no fue fácil La verdad que llegar a un club Y tener que de repente Dejar a la gente tan fácil Lo, digamos, positivo Era que como éramos nuevos con el grupo Fue totalmente objetivo No había nada personal con ninguna Porque llevábamos una más que tres semanas con ellas Y también fue muy complicado Porque era la primera vez que ocurría esto en este candel Es un equipo nuevo Este recién fue el tercer año Y la verdad que fue el primer año Que había demasiada gente Empezamos la pretemporada Con aproximadamente 55 jugadoras Y tuvimos que dejar Muchas afuera Empezamos con 38 Y bueno, durante el año Debido a algunas lesiones Y problemas de estudio y demás Y algunos viajes Terminamos con Tres en aproximadamente Magnífico Creo que El trabajo que se está haciendo Es para eso La idea de armar una Una línea B Era que nos empezamos a Llenar de menores Gracias a Dios Primero arrancamos con la proyección Porque no teníamos cantidad de mayores Entonces de quinta para abajo Habíamos armado otra línea Que jugábamos los domingos Y gracias a Dios No es lo mismo jugar en una proyección Que jugar en una línea B Más allá del día ¿No? Sábado, domingo Desde el nivel Al año siguiente de la proyección Pudimos armar Lo que es la línea B Porque teníamos cantidad Y calidad de mayores La verdad que A principios de año Me encontré con un grupo Que venía del no tener Muy buen año A nivel físico Y a nivel técnico Pero Notaba de que Ya venían con una cultura De entrenamiento en general Que era muy buena O sea Las noté muy predispuestas A los trabajos Que les planteaba Y nada A lo largo del año La verdad que fuimos Trabajando sobre todo Lo más importante En el aspecto preventivo Que todas puedan jugar Todos los partidos del año Y obviamente Potenciar cada una Las cualidades Individuales de cada una Yo creo que Que más que nada O sea Lo más importante Fue la continuidad Que tuvieron en general Todas La verdad que eso Nos ayudó muchísimo A terminar De la mejor manera El año Y nada El compromiso Creo que Le transmitimos mucho compromiso Desde principio de año Hasta fin de año Y creo que Si hay compromiso No hay margen de error Así que Nada Muy satisfecho Con todo esto No sé si dudar Es la palabra Pero En un momento del año Tuvimos Una ceguilla de bajas Una protección Estupido Y demás cosas Que quizás Desmantelaron Un poco el plantel Y nada Como que Nos tuvimos que Reorganizarlo De otra manera Después hubo Algún que otro partido Que Al estar peleando Palipalo Con el primero Te deja la sensación De que Uy Que lejos estamos De ascender De manera directa No sé si internamente El grupo Quería ascender De manera directa O quería ascender La verdad Eso es objetivo Como que nunca Nunca se supo Hasta las mismas fechas Y Y nada O sea Dudar No Porque Yo siempre estoy convencido De que Ascenderíamos Ascender Sea por reflejaje O sea de manera directa Así que Nada La verdad Es que Cuando terminamos La primera ronda Si Se nos había alejado Un poco El primero Que era Banco Provincia Y ahí Me dio como que Bueno Tenemos que hacer Una excelente Segunda ronda Esperar que ya También se caigan Algunos partidos Porque si no Se habían sacado Creo que 5 puntos De diferencia Y Me dio que Cuando empezó La segunda ronda Nos acercamos Tuvimos a Un partido muy malo Que empatamos Ahí fue donde Realmente Nos planteamos Probablemente El ascenso directo Estaba difícil Pero Como dijo Nico La verdad es que Si no era directo Por reflejaje Seguramente Lo teníamos Como un partido Si El objetivo De todos Era ascender Si era directo Muchísimo mejor Uno no lo tiene asegurado Hasta que Termina el final Encima de dos Final Y los números Que dan Si Y ahí Obviamente Que festejamos Todos Pero No sé si llamarlo Asegurado Desde el lado De Me las creo Todas Y ya está Porque Desde el lado De la soberbia Pero si es verdad Que estábamos trabajando Desde el principio Para el año Para eso Yo personalmente A mi abuelo Que fue el que Hice lucha de River Creo que me apoyé A lo largo del año Bastante con Con ese tema Y nada Creo que Obviamente A toda mi familia A mi novia A toda la gente Que me rodea Y que quiere Que me vaya bien Mis amigos Así que Y sobre todo A la chica Que la verdad Que entregaron Todo durante Todo el año Y Y nada Se lo merecían Bueno Yo a mi familia Cuando arrancó el año Tenía todo Para que Ocho y media Nueve de la noche Ya estén en casa La verdad Que me había acomodado Todo de esa forma Y bueno Surgió Una charla con Cacho Una charla con los chicos La cual me encantó Dije Y ahora que hago Pero me encantó Llegar otra vez Tarde a casa Bueno A mi marido Que me cuanta A mi hija Que más de una vez Se queda acá A las once De la noche Igual ellos Pero el otro día Cuesta Y principalmente A ellos dos Que me dieron La posibilidad De ser parte de A las chicas Por respetarme Y a Cacho Que es el El que me dio La principal oportunidad También Creo que básicamente Es a las chicas Siempre Cuando nos obtienes Un resultado importante Hay que agradecerle a las chicas Son las que De definitiva Ganan los partidos Nosotros podemos hacer Imposible Pero a la hora De empezar a correr A las cuatro de la tarde Los sábados Son ellas Las que corren Y tienen que hacer Las chicas Así que básicamente Ella A los chicos Obviamente Por el laburo De todo el año Y Cacho Vana Y demás responsables Del club Que nos dieron La oportunidad De trabajar acá De volver a saldar No hay que estar De estar para quedarse En esa categoría Tiene que ser Para estar un año solo No se merece más Un año De nuestro equipo En esa categoría Que difícil Obviamente Las ganas de ascender Para el año Que van a estar Creo que va a ser Algo muy lindo Vamos a trabajar duro Para lograr ese sueño Y a nivel personal Seguir creciendo Seguir creciendo En este ambiente O en el ambiente Donde me toque trabajar Como peor físico Como profe O como lo que fuera Seguir creciendo Y siempre ir por más Claramente Ascender Pelear Pelear el ascenso Siempre Es el objetivo Siempre decimos Con Nico y con André Que entrenar equipos Que se conformen No entra en nuestro ADN Siempre tenemos que pelear Después se puede dar o no Y lo personal No sé No soy muy de sueños Por cumplir La verdad Soy más de plantearme Objetivos día a día Y es eso Que día a día Las cosas salgan bien Pasito a pasito Que las chicas Estén contentas Que el club Este conforme Que las cosas Haya un buen ambiente Y eso es lo fundamental De la mano de eso Viene todo lo demás Música 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 Gracias por ver el video.